Vámonos a darle sabroso, porque en alguno de los videos que se están reproduciendo en YouTube, vi que de nuevo pusieron la canción de la batarina, y dije, ah carajo, esa sí me gusta, pero esa, esa me gusta más. Vámonos a darle sabroso, se llama... ¡Dale, papá! ¡Ale, no, no! Pero vamos a dedicar la organización, los vacacheros de Conaza, por supuesto, dice Depósito Junior, Cantina Junior, y Lústico Barzi, señor. Toda la gente de La Gozadera que hoy se encuentran con nosotros en ese lugar, y llévanela. ¡Ahora! ¡Dale, vinión! ¡Dedícaselo a toda la gente de Cayuca! ¡Ellos 18, el servando 7, para el chicuelo y el gallardo Gozadera! ¡Dale, que se me la chino! ¡Ahí está para mi niño el vampi! ¡Esa noche con la sangre nueva! ¡Y mi canal de chanete! ¡La gaviotta 100% la lloro! ¡Dale, mi chanete! ¡Dale, mi papá! ¡Baina aquí, baila allá! Organización baile como pueda, para el zorro, el felipín, el guerrerito Zapotlán de Juárez, ¡Llévatela! ¡Hay bastante trago hasta amanecer! ¡Todos los esbordacos de la mecha! ¡Y las campucheras! ¡Saludos! ¡De parte de Marricos y Reyes! ¡Llegaron los zapatos de la noche! ¡Para Miguel, Teneza, Lupita, Verónica, Marquitos! ¡Para el rojo! ¡Toda la jeta de Salorriquez a Cozanza! ¡Esa noche la sangre nueva! ¡Dedícaselo para Charly! ¡La 147 de la Ramos Millán! ¡Ay, cani se acaso, mira! ¡Ya llegaron los maldosos! ¡Toda la jeta de Yucatán! ¡La jeta de Pachuca y Hidalgo! ¡Esa noche no lloran, era! ¡Dale que se baila, perronera! ¡Y llegaron los yanquis 84! ¡Desde el cerro de Cubita, Dera! ¡Sonido! ¡Viscerpando! ¡Oye! ¡Esa noche la organización Esquina Azul del Movimiento! ¡Para el Gendril Perrito! ¡Para el S-Como, el Breñas, el Mento! ¡Para el Cabecitas, el Mostrito! ¡Para Vero, Pati, Ali, Tachito! ¡Para la jeta de Zamudrián de Juárez! ¡Hay bastante enferma para que... ¡Llegan los cachorros! ¡Esa noche lo lloran, era! ¡Aquí, baila usted! ¡Hay bastante trago a Zamane! ¡Hay bastante trago a Zamane! ¡Dale, mi niño! ¡Venga aquí! ¡Dedíquense a la Rosita de Natlapa! ¡Hay no más! ¡La mejor amiga de los juniors! ¡Dale, Rosita! ¡Hay bastante trago a Zamane! ¡Ginior! ¡Sonido externo, mi amor! ¡Zumba! ¡Cúchale, papá! ¡Dale, se llama, mi linda Gaira! ¡Ay, mandame un saludo a Nachito Max! ¡Los vimos en su transmisión! ¡Dale, Nachito! ¡Vámonos a la Borguita! ¡Mandame un saludo a Isabel Agenel Ares! ¡Para el Cirón! ¡San Antonio El Desbonde! ¡Pachuquita la B! ¡Dale, que sea, buenito! ¡Y como decimos en el Distrito Federal, Ciudad de México! ¡Que llore! ¡La, la, 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 la gozadira! ¡Que llore, que llore, que llore! ¡Súbele, papá! ¡Vamos a quemar! ¡Dónde andas, buitre! ¡Súbele, papá! ¡A quien salvo y traerán! ¡Eferma para quemar! ¡Vamos a quemar! ¡Las espinacas del tío peruano! Los de los bandas de Pachoquita, sonido por la negra y los maridons son de la yucandana Dale mi niño, oye pero que son, ha hecho para Pati y Picasso Mira que chulo se se ha bailando, mira que chulo se se ha bailando Llámate la papá Oye pero que son, ha hecho para ti Me damos un saludo para Shell y su pequeña galletita para Pablito, sonido champion Súbele pabra A Ignacio, a Ignacio Todo el barrio del terror presente Pachuca Hidalgo Vamos a bailar, revelar De esquina a esquina venimos a ver al chingón de la Argentina Para el sonido maquiavelo Nos vamos al satélite ¡Abre la luz adhira! Especialmente a Pachuquita la Bella Billones de reproducciones en las redes sociales ¡Abre la luz adhira! 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 Rompelo papá, rompelo papá, rompelo papá, dale que se va y la perra mirá, ahí están los amores, la organización Los Cóndores, El Barroco y Los Claudios, Llegan los amantes de la noche para Irma, hoy manos para Miguel, Tenés, Lupita, Verónica, Marquitos, El Ruego, Los Reyes a Constanza, Llegan los amantes de la noche para Irma, hoy manos para Miguel, Tenés, Lupita, Verónica, Marquitos, Llegan los amantes de la noche para Irma, hoy manos para Miguel, Tenés, Lupita, Verónica, Marquitos, El Barroco y Los Claudios, Llegan los amantes de la noche para Llegan los amantes de la noche para Irma, hoy manos para Miguel, Tenés, Lupita, Verónica, Marquitos, El Barroco y Los Carolios, Ahí está para Víctor Sánchez, sonido a mi sang, y sonido a mi sang, la gente de Santa María, a Catibán, sus ingenieros en Diego Lalo, el mejor DJ Nouriel, siempre con la sangre nueva. Súbele papá, la gozadira, la gozadira, ahí está para sonido a Zaret, Gastron, sonido a ilusión, ilusión caribe. Que bonito, estamos campechareándonos el asunto, buenas noches. Señoras y señores, 1998. ¡Vale papá! El tema se llama Baila Conmigo, dedícasela especialmente, dice para la flaca, chiqui, sonidera, y lady. ¡Vamos a bailar! ¡Ale, venido! La gozadera ¡La gozadera! ¡Súbele, papá! ¡Se llama Baila Conmigo! ¡Dedíquenselo para el pequeño Miguel! ¡Ada los mandatos de los demás! ¡De vez en cuando! ¡Sonido con él! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Patty Picasso! ¡Báilas de... ¡No manches! ¡Se está bailando bien perrola! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Ya va, papá! ¡No sé qué tienes, mujer! ¡Él es el legendario Mosco! ¡Y sus tarjetas de amaro, de amaro! ¡Y es cuando empiezo a cantar! ¡Ale, venido! ¡Baila, baila conmigo! ¡Negra, sonido pelino! ¡Esa noche presente el sonido pelino! ¡Para toda la comunidad sonidera que ha venido este evento musical! ¡Gracias! ¡Cuando llegaste al salón! ¡Ale, venido! ¡Todos en tu casa! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores grita! ¡Ya llegan los Yankees 84! ¡Los surcos de la Probe! ¡Verdaro, manda borra! ¡Publicidad de Sensori! ¡El Créz Salguero, el Cabo! ¡Para DJ Coño! ¡Sonido misericordia! ¡Ahora! ¡Maila conmigo! ¡A eso progresa Manolo! ¡La Parca el Doni! ¡Para el Burro de la Calavera! ¡Para Mento el sonido de New Jersey! ¡Allán en Catepex, señor! ¡Próximo 27 de abril! ¡La Rumba Caliente, Maracay! ¡Y cinco más en el Mar del Sex! ¡Súbele, Rey! ¡Se llama Baila Conmigo! ¡Tema de Recuerdo! ¡A eso es para Beto el Cerco! ¡El Sonido de la Rumba! ¡La Mano Sonid! ¡En los sonidos los tres chiflados! ¡Llegao! ¡Baila este ritmo! ¡Dale, bonito! ¡Baila conmigo! ¡Oye, mi nena! ¡Baila este ritmo! El Cóndor en San Juan de Guzmanalco ¡El Chupas Payer! ¡El Te Sigo! ¡El Tachino! ¡Y los Juniors! ¡A huevos! ¡Ayer subimos San Juan de Guzmanalco! ¡Sale, mi rey! ¡Entre primos amigos de una organización y seamos los matanceros! ¡Así nos pusimos apoyando al más chingón de los sonidos! ¡Llega! 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 ¡Gonza! ¡Baila! ¡Gonza! ¡Baila! ¡Gonza! ¡Todo el barrio del terror! ¡Virá! ¡Santiaguito! ¡H está para el sonido, ritmo y salsa! ¡Dale bonito! Deigo nos tiene la razón del movimiento Para Pati, Vero, Ale El cabecita, el viñedo, el monstruito Para el perrito, el cosmo, Genia Enrique La clave, el greña, el sachito Chapotlán de Juárez Hasta para el caballo, para Lady y Ana Sonido internacional humano Y Lili de Cotebet Baila, baila, baila con Pómenla, comia sobre el mar Para el famoso Sebastián Baila, baila con Toda la gente de San Juan de Alcayuca Baila este, sonido Toda la gente de San José Aguanta, eh Qué chulada Vamos a bailar Llévate la birre A, B, A Sonido Machiavelo Sonido Cóngor Sonido Perla Negra Toda la comunidad sonidera presente, mira A, B, A Se llama Baila Conmigo, mira Allá atrás A todos los mandos de Tachosa Allá empezó de México Sonido Pequeño de Ciudad, mira Y otra Eso, eso, qué bonito, seguimos bailando Doesn't matter if you love him Vámonos a bailar sabroso, señoras y señores Y esta es Una cumbia para los sonideros Un género que se respeta Vámonos a bailar, se llama La Cumbia Buena Dedícaselo a todas las bandas que hoy nos están acompañando Pachuquita a Navella Para que se baile y se guste, perdón, el tema se llama Toda la banda del Chacón Pachuquita a Navella Y el baño de los sonideros Dale bonito papá Un género Hoy nomás que bonito se se va a bailar Se llama Se bailó perrón el aniversario de los juniors, mira Y otra Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Un género Dale Para su chavo de la exorcisa La cumbia La gozadina La gozadina Esto es de parte de Cumbia De la maestra corazón Vamos a bailar a ver Allá atrás Sonido exterminador Dale sonido exterminador Llévatela Ahora Llegaron los metarros Para el semote y el bobo Para el halo Para calzar el metarro Para Chupita a Navella Para el baquencito Un placer conocerlos Alemínio Esta cumbia está bailando Y no yo ni la saldo En tolcayuca la salgo el santo Mira que perrón se baila, mira La cumbia buena Sintonízalo con la gozadera, mira Y la famosísima narcisista Ya se encuentra con los junos La pocosís, ahora La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahora ¿Cómo se llama? Esta cumbia la estoy bailando Y no yo ni la saldo En tolcayuca la salgo el santo Dale sonido La cumbia buena Ahí son para todos los maldosos De la Yucatán El SN con el Cuper Balancer Dancer Y los que faltaron ¡Arre Lolo! Ahora Tócale, tócale Tócale, tócale Los hermanos Los hermanos Rompon, interior Calzoncillo y tangín Y la gorde Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Arre papá! Todas las predicadoras De la misa Ya no se han acompañado Venga Llego la neraxista Lady Lumo Y todas las tóxicas Del sabor Mira Dale que se llama La cumbia buena Ahora Yola Dale que se baila Perrón Mira Todas las cartas Del sonido Matancero Se llama La, 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 la gozadera La cumbia La estoy bailando Con los juniors La están sonando La llanza Y en San Luis La están disfrutando La gozadera La están grabando La cumbia buena La cumbia buena Que bonito Que se baila allá atrás No manches Dale con sabor Baila 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 Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Dale, tío peruano Traete las espinacas Para toda la Havana Ábrelo Súbele, papá Ahora Ahora Súbele, papá Organización Baila como puedas El tonta Sánchez El zorro El guerrerito El polmorón El pelón Coquis Colixito Papáñal El chicharrón El huijón Mojare Tócale,잖아reto La venida La venida Para el exlo Yulia ya está chupando la gozadera, la está grabando Ea, ea, la cumbia buena 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 Vamos a bailar Dale que se baila el churro, mira Ahora Tócale, tócale Tócale, tócale Súbele, birre La gozadera La familia Carvajal Estrada San Francisco, Sacagasco Nos vemos en octubre Venga, árenolo Dios mediano Súbele papá Llegando a todos los rurales de la República Mexicana Todas las colonias de la Ciudad de México ¡Sagre nueva! ¡Llévetela! Hoy no más que el chingón es eso ¡Diste cumbia! ¡Qué bonito! Es lo bonito Quiero saludar a la familia Gutiérrez Del carnaval de toda la bella Porque les voy a regalar Un pedacito de mi corazón A cada una de las mujeres Que están levantando las manos Con todo el cariño Y el sentimiento de los juniors Una melodía que tocaba yo Hace más de 20 años Ustedes saben dónde Con quién Y por qué Hoy confieso que soñé Y que también te amé Que de día y de noche Y te besaba Que la luna te alcancé Que una flor te regal Solo escucha la letra Y que poco a poco Te parecías semillas Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que lloraba sin parar Y que conozco amor A través de tu piel Se llaman los corazones de papel Corazones de papel Yo te soñé Yo te soñé Dale bonito papá Esto lo bailó La Colonia Guerrero La Alcaldía Ponteo Lo bailó San Juan Y Anguismanato Lo bailó Martín Carrera Lo bailó Tico Mano Todos los carnavales De Descombo Dedícaselo a la banda De Samatex La Huaca Para el Pintas El Tortas El Over El Vives Chiquis Ale El Iran Sonido con Gal Dale que se baile bonito Mira Oye papá Escucha esta hermosa melodía Se llama Hoy confieso que lloré Sonido de la rosa No me desperté Gracias Que el dolor venía todavía Entre tus manos Que la luna te alcance Una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mí Porque yo sufrí tanto por ti Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían Nos parecían Un manantial Y que conocí el amor A través de tu piel Se llaman los corazones de papel Corazones Porque yo te soñé Dice Yo te soñé Yo te soñé Dale bonito papá Yo te soñé Toda la vida te querré En mi corazón Tu memoria Tu memoria Sonido felino Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Ojos parecían Sonido exorcista Felicidades Yo no sé Oh my God A través de tu piel Y que volaban corazones de papel Porque yo te soñé Escúchalo Te soñé Yo te soñé La mano arriba papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ah Escúchalo bonito papá Sí Pas pro No es un preso mínimo No es un preso mínimo No es un político Sonido excelente Cuando nos son Cuando los ojos de la prueba Acaban de llegar Con la cena No va a reparar No es un prendazón No es un olvidar que soñé Que el día y en que noche Se ven Todos mis hermanos sonideros Muchas gracias Gracias Por este hermoso oficio que nos han brindado Que la flor más linda yo te Sonido Maxi María Sonido de la cumbia Arre papá Organización Demes con el Uber sonidero Organización de vez en cuando El Uber sonidero El Tontas Pibi sale el Irán Roll Sonido con Elsa Badrís La Huaca Ay, ay, ay Porque yo sufrí tanto por ti Que sufrí tanto por ti Dedícaselo para la chumpona En parte de mi canal El Mosco Parecía Oh my God Y ahora Vi que conocí el amor Y las alquilas de Avaro Y que he volado Se llaman los corazones Eres un legendario Mosco Te soñé Yo te soñé Todos los betarros El bote, el fompo, el nano Barillagel, el betarro Pachuquita, la bella Por el vaguencito Un hacer conocernos a esos borritos Ya somos que nos llevan a chingar Te la compro Diaguito y la Diaguito y la De garcía Sánchez Barrio alto Sonido súper comedy Vamos a darle guadera Sufrí tanto por ti Esa noche Yo te soñé, yo te soñé Que se baile bonito Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Que llore Sí Sonido Oye nada más que bonito mi rey Pa-para, pa-ra, pa-pa-pa-ra Súbele papá Te confieso vida que soñé Hoy nada más Corazones del papel Que de día y de noche Debe ser Evento patrocinado por José Granados Jr. Que la hora te alcancé Corazón, corazón, corazón Que la flor más linda yo te di Dale que se baile bonito Ay, ay, ay Nachito Me Vámonos a los satélites Ah, no, yo cerro los satélites, ah Ahí en la progada Fueron los de la luz Ya no me acuerdo Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón 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 ¡Llévate la papa! ¿Cómo subiéramos a bañar en el puerto? ¡Saa! Cargando la pluma. ¡Dále, mi bebé! Yeah. ¡Dále, mi bebé!